Hoy vamos a ver razas de perros. Bobtail, Caniche, Rottweiler, Bulldog francés. San Bernardo, Yorkshire, Labrador, Sharpay, Beagle, Galgo, Dalmata, Boxer, Shiba Inu, Jack Russell Terrier, Husky Siberiano, Braco de Weimar, Border Collie, Carlino, Bull Terrier, Pequinés, Perro Salchicha, Chow Chow, Bulldog, Pastor Alemán, Golden Retriever, Doberman, West Highland Terrier, Malamute de Alaska, Pitbull, Snoucer, Cholo Itzquillé, Basset Hound, Busset Hound, Cooker, Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete y compártelo.